Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y vámonos ahora a los trazos de la información deportiva en esta ocasión con el gusto de tenerlo aquí en el estudio mi querido José Luis Cuevas. Venga pintor. Gracias Ricardo. Vamos con la información de este jueves porque lo que ha sucedido con Diego Armando Maradona sin lugar a dudas termina por estremecer al mundo. Un legado en muchos sentidos deja el Diego al tiempo que vamos se va el genio pero nace la leyenda. Hemos preparado este reportaje. ¿Qué es lo más complicado para Diego Armando Maradona? Este miércoles a la edad de 60 años el genio del fútbol mundial ha dejado de existir de manera terrenal. Sus goles, su entrega, su carácter y su esencia ha quedado inmortalizada para la eternidad. Nacido un 30 de octubre de 1960 Maradona se convirtió en un referente del fútbol mundial desde finales de los años 70. Con 16 años y con la camiseta de argentinos juniors. Diego comenzaba su legado, ese que tuvo una serie de vivencias, excesos, victorias y derrotas, preencarando la vida como si fuera un partido de fútbol. Maradona fue la sensación y el primer motivo de polarización previo al mundial de Argentina 78, cuando con 18 años César Luis Menotti no lo incluyó en la lista final. Llegó el mundial de España 1982 y con él, el Diego se despedía de Boca Juniors donde jugó solo un año. Barcelona había fichado un talento descomunal y en lo que se refiere al 10 argentino, este no pudo explotar del todo en España 1982. Después de algunas problemáticas en Barcelona, Diego buscó refugio en Nápoles, donde jugó de 1984 a 1992, tocando el cielo con las manos de manera literal. Dicen los napolitanos que Diego los puso en el mapa, no erraron. En San Paolo Maradona fue genio y figura, ganó ligas, copas y hasta una copa de la UEFA, trofeo inimaginable para el Napoli. La madurez obtenida en Italia repercutió en selección, donde marcó el gol de todos los tiempos. Después de aquellos goles ante Inglaterra, de aquel título mundial ante Alemania, su vida ya no fue la misma. A mí no, a mí no me paraba, no me paraba nadie. El más humano de los dioses, como lo describe Eduardo Galeano, flotó y flotó equivocando caminos. Todavía en el mundial de 1990 se quedó a la orilla de un nuevo título mundial. Un doping en 1994 lo llevó a la evidencia. El genio nunca perdió brillo, pero los estragos alcanzaron. En la recta final de su carrera, Maradona volvió a España para jugar con Sevilla. También volvió a Argentina para jugar con Newell's y triunfar con Boca Juniors, para seguir flotando en un país donde fue más importante que su historia misma. Políticamente, Diego tuvo una influencia en el continente siempre de izquierda, con personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Yo no sé si tú, Maradona, entra por la frontera como entró, no posada carril. Es que a mí, a mí no me dejan entrar a Estados Unidos. Eso es lo que digo. Claro, a mí me han revisado, me han puesto, me han puesto en una, en una celda, me han, me han desnudado. Pero ya sí. Sí, eso lo juro por mis dos hijas que, 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 que las tengo vivas, que no las vea más. A mí me han desnudado en el aeropuerto de Miami, yo iba a buscar a Dalma, a Disney World, y a mí me han desnudado, me han revisado las valijas, yo estaba, estaba en tránsito, y a mí me han hecho de todo siendo un jugador de fútbol. Como entrenador supo lo que fue dirigir a su selección en el mundial del 2010, a nivel de clubes dirigió en Argentina equipos como Racing y Gimnasia La Plata. También lo hizo en Emiratos Árabes y en México con Dorados de Sinaloa. Hace unas semanas, el Diego había sido operado de un coágulo en el cerebro. Su recuperación parecía ir bien en Tigre, donde pasó sus últimos días. Las visitas de sus hijas lo llenaban de motivaciones y hasta un viaje a Cuba ya planeaba. Al final, un paro cardiorrespiratorio se disfrazó de ocarina y pitó el fin. Nace la leyenda. Descanse en paz, Diego Armando Maradona. Ahí está lo que ha pasado con Diego Armando Maradona prácticamente en su en su carrera. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Armando Maradona prácticamente en su carrera. Encuentra más contenido como este en de la leyenda. Desde el siglo XXX. De la leyenda. ¡Fálico! 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 Gracias por ver el video.